El hombre ha capturado otro de los más buscados por homicidio. Al momento de su captura, tenían su poder un arma de fuego ilegal con la que pretendía afectar la tranquilidad de la comunidad en el barrio Alto Jordán de Cali. El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Ya son cuatro los actores criminales incluidos en esta lista que han sido capturados. Siguen activos los operativos y la bolsa de recompensa por información que conduzca a la ubicación y captura y judicialización de los más buscados.